Hola, bienvenidos a nuestro BlogTV. Qué rico estarlos acompañando en un nuevo video. El día de hoy hablaremos de las telenovelas más fracasadas en la historia de la televisión colombiana, parte 2. Para más detalles no te pierdas este video. Comencemos. Si aún no has visto la primera parte del video de las telenovelas más fracasadas, te invito a que lo veas ahora en el icono que te aparecerá en la parte de arriba. Este video lo hicimos hace ya varios meses. Fue uno de nuestros primeros videos, así es que te invito a verlo después de que veas este. Sin lugar a dudas, las telenovelas que les voy a mencionar les fue muy mal en audiencia. Ni siquiera lograron tener un promedio de 6 puntos. Algunas fueron sacadas del aire, otras terminaron en un horario de madrugada, otras fueron pasadas a otra franja. E incluso algunas que se mantuvieron en el prime pero no lograron superar el promedio de 6 puntos. Así es que comencemos con estas telenovelas fracasadas, parte 2. En el puesto número 10 tenemos la telenovela Nadie es Eterno en el Mundo. Muchos recordamos esta producción porque se basaba en las canciones de Darío Gómez. A pesar de que la telenovela no estaba inspirada en la vida de Darío Gómez, sí se inspiraban en muchas de las canciones. Sorprende que esta telenovela Nadie es Eterno en el Mundo esté en esta lista ya que al principio cuando la escenaron en el año 2006 fue un fenomeno en audiencia, le iba muy bien. Incluso todos recordamos que sacaron algunas convocatorias para que muchos bailaran e imitaran los pasos de Wendy Jiménez que en esa época se volvió muy popular. Pero al pesar de que la telenovela pensó muy bien, pues fue cayendo, cayendo, decayendo, decayendo hasta que terminó muy mal. Se enfrentaba con la hija del mariachi e incluso muchos catalogaban a Nadie es Eterno en el Mundo como una copia de la hija del mariachi. Por lo que al enfrentarse a las dos, pues la telenovela fue cayendo en audiencia. Esa telenovela fue pasada para la frente al line donde solamente duraba 20 minutos alrededor de las 10.30, 10.40 y luego terminó a las 6 de la tarde donde pasó sin pena ni gloria por la televisión colombiana siendo un terrible fracaso. En el lugar número 9 tenemos a la telenovela Novia para dos. Esta historia era protagonizada por Lincoln Palomeque y la actriz Manuela González. Que recordamos que Lincoln Palomeque hacía un doble papel ya que interpretaba, si no estoy mal, a una pareja de hermanos gemelos. La historia fue transmitida originalmente en capítulos de 30 minutos y se parecía muchísimo a lo que era Nuevo Rico Nuevo Pobre. Por lo que la gente no le gustó esta telenovela Novia para dos y fue sacada del aire sin previo aviso. Ya que pues evidentemente Nuevo Rico Nuevo Pobre le ganaba contundentemente. Después de unos meses la telenovela volvió pero tuvo el mismo fracaso por lo que la tuvieron que sacar definitivamente del aire y aún no se conoce cómo terminó esta historia. En el lugar número 8 tenemos a la telenovela La Marca del Deseo. Muchos recordamos que esta producción es el remake de Las Juanas. Esta telenovela fue un terrible fracaso, se estrenó en el horario estelar, pero por su pésima audiencia tuvo que ser trasladada al horario de la tarde, específicamente a las 5 de la tarde, donde competía con la telenovela de Telemundo El Rastro de Analía. Pues el rastro de Analía le ganaba contundentemente a esta telenovela, si no estoy mal, por lo que en este horario de la franja de la tarde también fue sacada del aire ya que aún conservaba bajo writing. Por lo que esta historia fue sacada del aire sin previo aviso y nunca supimos cómo terminó el remake de Las Juanas. En el lugar número 7 tenemos otro terrible fracaso que fue El Penúltimo Beso. Esta historia era protagonizada por Sebastián Martínez y Camila Zarate y narraba la historia de Manolo y Noelia de la popular canción Usted Quería, compuesto por Diego Verdaguer. Esta telenovela fue inspirada en canciones, por lo que lo que pasaba en las canciones pasaba en esta telenovela en un flashback, pero a la gente le confundió esto o le molestó. Y la historia no contó con la audiencia esperada, se estrenó a las 8 de la noche, luego fue pasada a las 10 de la noche en el año 2009, donde fue completamente derrotada por vecinos. A las 10 de la noche también le fue muy mal, por lo que se emitió para la tarde a las 5 y 15, también la enfrentaron con El Rastro de Analía. Pero esta proyección sí pudo ver su final y terminó el 30 de abril del 2009. Como dato curioso, esta telenovela se está repitiendo actualmente en el horario de la madrugada, alrededor de las 1 y 30 de la mañana, por lo que es evidente el fracaso de esta telenovela. A pesar de no tener una historia tan mala, en el lugar número 6 tenemos La Bella Ceci y el Impludente, historia protagonizada por Julián Román del Canal Caracol. Esta telenovela estuvo protagonizada también por Manuela González, con la participación antagónica de Lincoln Malomeque, Rita Bender y las actuaciones de Javier Gómez, Norma Nivea y Margarita Reyes. Se estrenó el 23 de noviembre del año 2009. Esta era una época en la que Caracol atravesaba una crisis, ya que muchas de sus producciones exitosas habían finalizado y las nuevas no eran tanto del gusto del público, por lo que la telenovela se estrenó en el horario estelar de las 8 de la noche, pero luego fue trasladada al horario de las 10 por su fracaso y terminó en el horario de las 3 de la tarde, donde allí se pudo ver su final, por lo que evidentemente esta telenovela fue un terrible fracaso. Bueno y ahora les voy a dar un bonus, que es otras telenovelas que también fracasaron y por lo cual están en esta lista. Una de ellas es Secretos de Familia, que contaba con una excelente calidad y tenía, por supuesto, un gran elenco. Marcaba el regreso de la gran actriz Raquel Hércule, también estaba María Cecilia Botero, Marcela Carvajal, Margarita Muñoz y Patricia Vásquez. Esta historia es considerada como una de las producciones con mejor elenco en la historia de la televisión colombiana. Era de esas historias gris y tristes que fue un poco difícil de entender. Secretos de Familia se estrenó el 30 de agosto del 2010 en el horario de las 9 de la noche, pero ante su terrible fracaso, terminó en el horario de la madrugada, así como muchas de las producciones que estrenó Caracol en el año 2010. Otra telenovela que está en bonus como una de las más fracasadas es Verano en Venecia. Esta telenovela estaba protagonizada por Silvia de Dios y Abel Rodríguez y contaba con las participaciones antagónicas de Claudia Moreno, Ricardo Leguizamo y Jacqueline Arenal. Esta historia fue grabada en los municipios de Ovarichá, en San Gil, en Santander. Esta historia no tuvo la audiencia esperada, ya que se estrenó en el 2009 en el horario estelar de las 8 de la noche, pero se enfrentó con vecinos que la humilló en audiencia, por lo que tuvieron que trasladarla al horario de las 11 y 30 de la noche. Esta telenovela de verano en Venecia finalizó allí, tras ser un terrible fracaso. Bueno, y otra de las telenovelas que entra en el bonus por ser muy fracasadas es Don Roque Buena Papa. Es tan fracasada esta telenovela que no se tiene a ciencia cierta mucha información acerca de ella. Es una comedia que se realizó en el año 2006, pero que por su terrible fracaso tuvo que salir a los pocos días del aire, ya que no gustó. Otra telenovela que entra en esta lista como fracasadas en el bonus es Floricienta. La Floricienta del RCN, que es la adaptación de la telenovela Floricienta de la historia argentina, pues esta producción se estrenó entre el año 2006 y 2007. Fue protagonizada por Mónica Uribe, Gonzalo Beboredo y contó con las participaciones antagónicas de Natalia Durán y Marcela Agudelo. Estrenó en el horario de las 8 de la noche, el 18 de agosto del 2006, con tan solo 9 puntos, pero fue bajando y fue bajando. La historia al mes de emisión, con tan solo un mes de emisión, la pasaron para el horario de las 6 de la tarde, donde allí finalizó también con bajos números de audiencia. Hace poco terminó su repetición en el horario de las mañanas, por lo que también esta historia fue un terrible fracaso. Bueno, y otra historia, y la última del bonus, es una producción que se llama 7 veces amada. Esta telenovela fue realizada por el canal Caracol. La historia se estrenó en el año 2002 y fue protagonizada por Cristina Umaña y Roberto Cano, con las participaciones antagónicas de Margarita Ortega, Lincoln Palomeque y Susana Torres. El tema principal fue interpretado por el legendario salzero Llega Arroyo. La historia fue un terrible fracaso en audiencia, estrenándose el 1 de abril del 2002, pero fue trasladada al horario de la tarde, donde allí finalizó el 27 de agosto del 2002, por lo que evidentemente fue un gran fracaso. Bueno, te invito a que te suscribas a este canal, nuestro blog TV, para que sigas disfrutando del mejor contenido con respecto a la televisión latina. Muchos videos, y muy variados, estaremos subiendo sobre la televisión colombiana, así es que apóyanos y suscríbete. Bueno, en el lugar número 5 se encuentra la telenovela La Madre. Esta historia fue realizada por RCN Televisión y es una historia original de Mónica Agudelo. Fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, quien en esta telenovela daba vida a una mujer que tenía que cuidar a sus cinco hijos en los momentos más difíciles de su vida, donde afrontaba lo que era un divorcio. Esta fue la primera telenovela original del canal RCN como canal privado, por lo que al principio, al tener poca cuota de pantalla, pues nadie la vio, por lo que fue un gran fracaso. La historia se estrenó en el año 1998, el 21 de julio, y finalizó el 31 de julio de 1999, a las 7 y 30 de la noche. Como dato curioso, se hizo un remake de esta historia, retrato de una mujer, donde era protagonizada por Katherine Vélez, pero también fue un mega fracaso, fue estrenada a las 6 y solo tuvo un promedio de 3 puntos. En el lugar número 4 tenemos una telenovela reciente, Manual para ser feliz de RCN, que fue estrenada en el año 2018, un año terrible para el canal RCN, cuando llegó a marcar un punto de rating. Esta historia estuvo más de 5 años en el congelador porque el canal no le tenía fe, y la estrenó como relleno de fin de año para que subiera levemente las pésimas audiencias en el horario de las 8 de la noche. Esta historia se estrenó en octubre del 2018 y finalizó en enero del 2019, con un argumento bastante pobre y una historia incongruente. La historia llegó a su fin en enero, como lo dije anteriormente, como uno de los grandes rellenos de RCN, por lo que quedará la historia como una de las telenovelas más fracasadas. Bueno, en el lugar número 3 tenemos una historia que muchos recuerdan, pero no la recuerdan por buena, sino la recuerdan por su fracaso. Y es que estamos hablando de Carolina Barrantes. Esta historia de Fernando Gaitán, en muchas entrevistas, Gaitán afirmó que fue un error haber realizado esta historia. Carolina Barrantes estrenó en el año 1998 y fue la historia que hizo Fernando Gaitán después del éxito de Café con Aroma de Ber. La telenovela es una historia original de este libretista, fue protagonizada por Susana Torres, Manolo Cardona y Rafael Novoa, con la participación de Adriana Ricardo. Esta era una historia difícil de entender y bastante oscura, donde Alfredo Barrantes fue asesinado por habitantes del pueblo de la Magdalena porque estaban cansados que los trataran como esclavos. Don Alfredo y su descendencia fueron condenados a cargar con una maldición, pero lo que no sabían es que Dolores, una de las criadas, fue violada por Alfredo y de este hecho quedó embarazada. Esta historia gris no le gustó prácticamente a nadie y fue un terrible fracaso, uno de los grandes fracasos de la televisión colombiana a pesar de que contaba con un gran elenco. Bueno, en el lugar número 2 tenemos la telenovela Pocholo. Sin lugar a dudas nadie se recuerda de esta telenovela ya que duró muy poco al aire. Quisieron repetir el éxito de Betty la Fea trayendo a un protagonista feo y maltratado por su físico. Esta historia fue protagonizada por Orlando Valenzuela, don Decida de Pocholo, Claudia Liliana González y Noel Eshwal. Contó con las participaciones antagónicas de Magia Isa, Fernando Zulórzano e Inés Biedo, la actuación de la primera actriz, Chela del Río. Esta historia contaba con un argumento pobre y ya bastante utilizado en la que le hacían bullying a una persona fea. Pero lo curioso de esta historia es que era un padre de familia y que tenía que retrocederse al bachillerato porque no lo había terminado y termina estudiando con su hijo, si no estoy mal. Que es donde ahí le hacían bullying y lo rechazaban por ser feo. Además de que su esposa lo engañaba con otra persona y también le hacía bullying no solamente por ser feo sino por ser pobre. O sea, esta es una trama que no encajaba bastante, además de que era muy pobre en la actuación y tenía bastantes clichés. Por lo que esta historia fue un terrible fracaso que no finalizó, ya que la estrenaron el 9 de mayo del 2007 y fue sacada del aire. La tenían previsto estrenar a las 6 de la tarde cuando en reemplazo de nadie se terminó el mundo, pero debido a su gran fracaso. Nadie se interesó por ver cómo terminaba esta historia y fue un terrible fracaso y nunca volvemos a saber de esta historia del canal Caracol. Bueno, y en el lugar número 1 también tenemos otra historia del canal Caracol. Otro gran fracaso que fue la diva. Esta historia que era protagonizada por Lorna Cepeda y Carla Giraldo. También contó con las actuaciones de Javier Gómez y Carolina Cebedo. Esta fue una de las tantas producciones que estrenó Caracol en su desespero por audiencia en el año 2006. Ya que la historia se estrenó el 29 de septiembre del 2006 y duró muy pocos meses al aire. Solamente duró 5 meses y terminó el 10 de febrero en el horario de la madrugada. Esta historia fue fracasada por la historia, ya que la historia de Victoria Rodríguez era una mujer que dedicó a su vida a la actuación y a la música. Luego conquistó el mercado colombiano y latino. Se va a buscar nuevos proyectos en Estados Unidos sin contar que los años le ha caído encima. Decide regresar a su país, pero al ver frustrada su carrera quiere reconquistar a su marido, quien ya estaba comprometido. Es una historia bastante loca, bastante incongruente y poco atractiva. Además de que contaba con muy malas actuaciones. Por lo que esta historia termina en el horario de la madrugada. Y muchos de ustedes no se acuerdan de esta historia. Pero si, la diva le admitieron que es una de las telenovelas más fracasadas en la historia de la televisión colombiana. Bueno, estas fueron algunas de las telenovelas más fracasadas en la historia de la televisión colombiana parte 2. Si no han visto la primera parte, pues les invito a que la vean ahora. Si les gustaría que hiciera una tercera parte, pues solamente comenten y denle like para que yo haga una tercera parte, dependiendo de la cantidad de visitas que tenga esta segunda parte. Muchísimas gracias por acompañarme en este video un poco largo, eso sí. Y recuerden, siempre hagan lo que les gusta y lo que los haga felices. Chao.